Aquí he cambiado, y fijaos que no hay ni 24 horas de diferencia entre uno y otro, pero he cambiado. Este tiene un par de clics de los que me pasó Mario de APM, un par de clics otros, pero no es el propio estilo Mario. Aquí si lo habéis visto, que es de 6 minutos, también empezaré a hacer vídeos más cortos, porque esa barbaridad de vídeos de una hora para enseñar a un escritorio, eso es una barbaridad, lo reconozco. Pero aquí este vídeo sí está hecho con más seriedad. No es como este, que es desde el principio hasta el final, puro cachondeo como Mario. Aquí está hecho, aunque he metido algún clip, pero está hecho con más seriedad. ¿Y qué hice? Digo, coño, estaba viendo, se me pasó por la cabeza al compañero Jasper, que a ver cuando lo vea que lo he metido, que no pasa nada, porque mira, vais a internet y hay canales reaccionando a vídeos de otra gente, o hay canales que recopilan clips de los streamers famosos y tienen millones de debilizaciones. A lo mejor la gente de Linux no entiende que yo tome 5 segundos de otro compañero meta. A lo mejor no entiende, pero fijaos, si yo, por ejemplo, me voy aquí, al... Madre mía, ¿qué es lo que hay por aquí? Madre de Dios. Cualquier canal de esto, veréis, veréis vídeos de gente que recopila clips de otra gente, de otros streamers famosos, ¿ok? Y ya está. Pues entonces yo no, no, no sorprenda que alguna vez meta un clip de Oro, alguna vez meta un clip de X Televisión, alguna vez meta un clip de Juanjo, a lo mejor no lo entiende, me tengo que arreglar, pero no en el sentido si es un clip para acompañar algo que yo esté hablando y ellos en algún momento de un vídeo que ya he visto de ellos, pues diga, pues yo creo que esto pegaría ponerlo, ¿no? Puedo hacerlo, puedo hacerlo, claro que sí. Lo he hecho con Jasper. A ver Jasper cómo reacciona, pero digo que es algo normal que se hace en YouTube y ya está. Entonces, en este sentido, aquí sí lo he hecho diferente. Como yo vi a Jasper, cómo se presenta. Hola, soy Jasper. Digo, hostia, he tenido un minuto ensayando. Hola, soy Yoyo. Hasta que me salió. Y aquí veis pues lo que he hecho con Jasper. Hola. Hola. Mi nombre es Yoyo. Mi nombre es Jasper. Y hoy vamos a ver cómo... Nadie ha dicho nada de Jasper. ¿Será que los que han comentado no conocen a Jasper? Grandísimo ese pelazo que tiene, ¿no? Nadie ha dicho nada de Jasper en los comentarios. Que me extraña que nadie haya dicho nada, ¿no? Pero me extraña, pero bueno. Hola. Hola. Mi nombre es Yoyo. Mi nombre es Jasper. Y hoy vamos a ver cómo integrar la terminal Blackbox en el navegador Nautilus. Cuéntamelo todo. Además, también me he comprado un cordón para las gafas. Me encanta, me encanta. Cuéntamelo todo. Me encanta el doblaje latino de Homero, Homero Simpson. En el navegador Nautilus. Cuéntamelo todo. Si aquí en vez de poner a Homero pega a Jasper o pega a Boro o pega a Carla Televisión o a cualquier otro compañero, lo pondré también. Dos segundos. ¿Por qué? Porque es una cosa que va acompañada en el transcurso del vídeo, ¿no? Es un recurso, ¿no? Es un recurso para lo que estás explicando, ¿no? Como esto. Os voy a contar cómo funciona Nautilus en la terminal. Cuéntamelo todo. Es un recurso a usar, ¿no? Que se usa mucho en otros sitios. A lo mejor hay gente que no entiende que haya metido a Jasper. No sé cómo es Jasper. Incluso le he mandado un privado por Discord y se lo he comentado. Digo, Jasper, te he copiado cuatro segundos y te he metido ahí cuatro segundos. No sé. Hola. Hola. Mi nombre es Yoyo. Mi nombre es Jasper. A lo mejor hay gente que no entiende eso. Eso es un recurso humorístico que quiere decir que, coño, qué frame me cae más feo. Y hoy vamos a... Eso es un recurso humorístico. Quiere decir que, bueno, hola, como Jasper se presenta así, yo lo he copiado, me ha parecido gracioso, sin ánimo de buscar otra cosa, simplemente que simpatía entre compañerismo, hola, hola, soy Yoyo, soy Jasper. Y ya está. Y ya está. Me ha parecido gracioso. Pero a lo mejor hay gente de la comida que no entiende eso. Y a lo mejor piense que me estoy cachondeando de Jasper. Al contrario. Jasper ha estado en mis charlas de Samuel Joggin, ya sabéis. Al contrario. Y entonces, pues con personas más serias, a lo mejor no lo hago. Porque sé que a lo mejor no lo van a entender. Pero yo creo que ya es para un chavalillo. No voy a dar igual por si lo entenderán. Que es un recurso, simplemente. Como he dicho antes, vosotros vais a YouTube y veis aquí miles, miles de canales que toman un clip de otros canales y ya está. Y bueno, pues... A ver cómo integrar la terminal Blackbox en el navegador Nautilus. Péntamelo todo, ¿eh? Además, también me he comprado un cordón para las gafas. Me encanta, me encanta. Desde el comienzo de mis tiempos... Bueno, pues es una cabecera, como hace muchos, el cuerpo central del vídeo, lo que sería el tema central, donde desarrollo, donde muestro el escritorio, si pongo la webcam, que siempre gusta ver el hocico del que está hablando. Y al final, pues otro pequeño vídeo a cara. En definitiva, que le voy a dar ese toquecito diferente al canal. No quiero ser el típico linusiero que he sido siendo, que he sido siendo, he sido siendo estos años atrás. Simplemente mostrar el escritorio, mostrar unos iconos. Bueno, aquí tengo Fedora, acaba de salir KDNO, acaba de salir Ubuntu, Debian. Fantásticas distribuciones, no digo que no, pero hacerlo más al estilo, como este que he hecho. Hola. Hola. Mi nombre es Yoyo. Mi nombre es Jasper. Y hoy vamos a ver, meterle una mejilla de edición, hacer los vídeos más cortos. Eso de una hora, cuarenta minutos, eso es demasiado. Demasiado corazón. Y darle un cambio. Va a venir un vídeo de Arlino en el olivar. Va a venir un vídeo de Arlino en el olivar. Pero que esto se irá haciendo poquito a poquito. Por supuesto, no se puede hacer de golpe. Me voy alejando del típico linusiero de captura de escritorio y de review. No voy a dejar la review, pero hacerlas diferentes. Y eso va a ir cambiando. Yo creo que eso va a gustar. Fijaos, este tiene 1.400 visitas, que son poquitas, pero bueno, para haberlo hecho estilo Mario, pues ha llamado más la atención. Y bueno, muchas gracias por pasaros y ya sabéis, mi canal de YouTube, Samorejo Geek, irá poquito a poquito, poquito a poquito a ese pequeñito cambios. Ese pequeñito cambio y llevan ya más edición. Y me iré un poquito alejando de esa imagen del linusiero impávido, mostrando un escritorio y ya está. Porque yo siento que ya debo cambiar y debo evolucionar a otra cosita un poco más elaborada. Pues venga, muchas gracias y nos estaremos viendo en otro directo. Y gracias a la gente que se ha suscrito con el Prime.